¿Está trabajando sin contrato? Bueno, contrato de palabra. Y me imagino que en ese contrato de palabra se respeta lo establecido en la ley 31047. ¿Qué ley? Por Dios, tiene más de dos años de vigencia. Es la de las trabajadoras del hogar, donde se establecen muchos mayores beneficios que la normatividad vigente. Por ejemplo, el derecho a gozar de 30 días de descanso pagados. O por ejemplo, recibir una mensualidad completa en julio y diciembre como gratificación. No estaba enterada. Dios mío, Francesca, tu personal doméstico trabajando en la informalidad. Pero tú eres mi consejero legal, Ronald. ¿Por qué no me avisaste? Lo daba por hecho, Francesca. Bueno, Peter se encargaba de los asuntos de los empleados domésticos. ¿Estoy en problemas? No te preocupes. Yo lo solucionaré. Muchas gracias, Ronald. Señor Giro, ¿usted sabía sobre los nuevos beneficios que nos corresponden a los empleados del hogar? Por supuesto. Giro sabiendo todo. ¿Beneficios? 100... No, mentira. Giro no sabiendo. 30 días de vacaciones. Giro solo saliendo. ¿15? Y dos gratificaciones completas al año. Dos gruacute... ¿Qué siendo eso? Hola, Solimar. Hola, chamita. ¿Cómo estás? Bien, felizmente. Solimar, una pregunta. ¿Tú sabes algo sobre la ley de trabajadores del hogar? ¿Qué ley es esa? Al parecer es una ley que nos da bastantes beneficios a las empleadas. Como 30 días de vacaciones pagadas. ¿Vacaciones pagadas? ¿Que los TONG no te dan vacaciones? No, sí me dan, pero me las descuentan. Y además solo 15 días, pero partidos en tres. Paso. Bueno, la señora Francesca sí me reconoce varias cositas, pero... Al parecer no todas las de la ley. ¿Cómo dices que se llama? Ley de trabajadores del hogar. Listo, la voy a buscar. Gracias, Yuli. De nada. Así que los TONG no le pagan las vacaciones a Solimar. ¿Cuántas más habrán así? Bien estos son. Ronald Cruz me ha informado que el servicio doméstico tiene que tener un contrato por escrito. Así que les pido, por favor, que lo firmen lo antes posible. ¡Ay! Giro sirviendo almuerzo, limpiando profundamente cocina y luego leyendo contrato. ¿Le molesta si lo reviso con mi tía Charo? Es que no tengo mucha experiencia en estas cositas. Hagan lo que quieran, muchachos, pero que sea hoy mismo, por favor. Sí, señora Francesca. Gracias. Don morigato. ¡Ay! Giro, Yuli, lamento mucho no haber estado enterada de esa ley, pero Ronald mismo se ha encargado de redactar ese contrato. Así que no dudo que será lo más beneficioso y justo para ustedes. Permisito. Para el permiso. Hola a todos. ¿Qué tal? Saliste más temprano. ¿Te sirvo tu arrocito con pollo? Está buenazo, prima. Gracias, pero tengo que regresar rapidito. Quería que me ayuden en algo. La señora Francesca quiere que firme este contrato, pero no entiendo nada. ¿Un contrato? ¿Tienen algo de malo? Yo creo que ya te lo hicieron, prima. Sí, sí, sí. A mí nunca me ha gustado firmar papeles. El único papel que me gusta es el papel higiénico. Ese sí te salva. ¡Qué bueno! Totalmente fuera de lugar. A ver, cuéntanos tú. ¿Cómo hiciste para contratar al Gaspar? ¿Contratar? ¿Su contrato? ¿Cómo fue? ¿Contrato? ¿No? ¿Para qué contrato? Eso es pérdida de tiempo. Otro se llamó contrato de otra manera. ¿Quieres saber cómo o no? Toma, tío, primo. Tira la mano. A ver. Contratado. Ah, jajajajajaja. ¿Estás pedeciendo? ¡Qué buena! Sí, pede como los machos. ¿Qué tal tu padre? Prima, yo te ayudaría con lo del contrato, pero el único que he firmado yo ha sido el del grupo 6 y la verdad es que lo leí bien rapidito. Pero también firmase uno para el restaurante, hijo. También lo leí rapidito, mamá. Ah, rapidito. Bueno, yo también he firmado varios contratos, pero todos los he revisado a la Maca porque yo no hablo inglés. Ay, ¿verdad? Y ahora... Sale de cama. Tú no te preocupes, Yulisita. Aquí entre todos te vamos a ayudar. Sí, sí. Claro que sí. A ver, pásame. Mi papá tiene las fijas. La abuela. Hizo contrato con los dinosaurios también. Ay, qué madre. Mejor amigo de Noé. ¿Quién? Claro. ¿En el arco no ve cómo se... No, hay que aceptar que con Gil ya es mantequilla. A ver, a ver, ya si quisiera ver a la edad de mi papá cómo llegaría. ¿Se quedó dormido? ¿Qué haces? ¿Se le apagó la chica? ¿Se le apagó la chica? ¿Se le apagó la chica? No, 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 no. ¡Se le apagó la chica! ¡Se le bajó el brating! ¡Para! ¿La fresa está entera? ¿Cogí? Ah, bueno, no has comido pollo. ¡Papá! ¡Se está durmiendo de nuevo! ¡Papá! ¡Que no lea! Hay que darle... A ver, darle la dueña. ¡No! ¿A qué lo importante es sobrina leer las letras chiquitas? No tiene letras chiquitas, tío. Uy, empezamos mal, ¿eh? Ya, lee, lee, por favor, hijita. A ver, ya. La persona... Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué Jimmy tiene que leer? Bueno, porque tiene estudios superiores. Y Jimmy también, pero está nerviosa. A ver. La persona empleadora realizará... A ver, a ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué la ex noni no quiere que aparezca su nombre? Ah. ¿Por qué es la empleadora? Esa baña. ¡Buen punto! Es sospechoso, es sospechoso. Ya, la conocemos. ¿Sí, vos? Sí, sí. Ya, la persona trabajadora... ...realizará las labores acordadas en la cláusula segunda... ...en los siguientes domicilios. No, no, espérate, espérate. ¿Cómo es eso de la cláusula segunda? ¿Tú, tú has firmado otro contrato? No, no, no. Estito no me han mandado. No me entiendo. ¿Qué habrá en esa cláusula, pues? Por ahí te obligan a trabajar los fines de semana. O en el restaurante. O limpiarle el poto al Montalbán. A ver, a ver, a ver. No me queda claro. ¿Cómo es esa vaina de... ...en los siguientes domicilios? ¡Levi empezó! ¡Levi pegó! ¿Puedo terminar? Ya, dale. ¡Prosigue! A ver. A ver. En los siguientes domicilios que constituyen las residencias de la empleadora y o sus familiares. O sea, la Noni y su familia. Pero la van a querer hacer trabajar en sus otras propiedades. No, no, no. Una cosita. La Noni tiene como 10 casas. ¡Ah! ¿Qué? ¿Sinvergües? A ver. A ver. Sigue leyendo. A ver. La jornada... ¿Puedes callarte? ¿Cómo? La jornada ordinaria... Oye, Jimmy, ¿no te contestó? La jornada ordinaria de trabajo es desde las 9 horas hasta las 13 horas. ¡13 horas! ¡Pero eso es un abuso! ¡Claro! Oye, pero ¿cómo es eso de ordinaria? O sea, ya el contrato empieza con una discriminación. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! La verdad, lo escriben todo en difícil como para que no entendamos nada. Sí, lo entiendo. Ah, sí, son unos ricos, pues. Sí, sí, sí. La quieren agarrar del horno como la ven provincianita. Ah, sí, sí, sí. Se nota luego que te quieren esclavizar. Sí, sí, sí. Qué indignante, qué indignante esta situación. Realmente. No bravo eso. No, no, no. Tres horas. Es un contrato abusivo. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Computadora de Francesca-san? ¿Qué significa? Juan Caranallo. ¿Eh? ¿Leíste el contrato, Giro? Oh, Francesca-san, todavía. Giro, pronto terminando de limpiar cocina, ¿eh? Felizmente, Giro, sabiendo técnica jabonesa de lectura arámica. Ay, computadora. No sabía que Diego había ido. No sabía que había llegado ya. ¡Diego! No, 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 pero... ¡Diego! Diego-san, aún en Francesca-san. Qué raro. ¿Por qué era putopo de Francesca-san estando en cocina? ¿Eh? ¿Diego? Hola, señora Francesca. Hola, muy bien. ¿Has visto a mi marido? No, recién vengo. ¿Alcanzaste a leer el contrato? Sí, sí. Sí. Ya, acompáñala al despacho. Giro. Hoy estoy contento. Voy a cocinar. Así que trae las bolsas del carro, ¿sí? Rápido, rápido. Ay, pues... ¡Giro! ¿Dónde está? Oh, buscando computadora de Francesca-san. Sí, ¿y dónde la has puesto? Giro encontrando que Francesca-san llevando. ¡Ay, me muero! ¿Qué? ¿Dónde, canal? Qué raro. ¿Por qué estando comput... Todo muy raro. Voy a imprimirlo nuevamente. Y me vas a firmar dos copias. Sí. Se conectó. Por fin. ¡No! ¡No la prendas! ¿Qué es eso? Te estoy salvando la vida, créeme. ¿Qué cosa? ¡No! 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 ¡Ahora sí! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué no se conectó? Si ya se... ¿Cómo fue? ¡Mórcoles! ¡Mórcoles! ¿Por qué no se conectó? ¡Hasta ahora sí! ¡No queda nada! ¡No queda nada! ¡Salvé tus cuentas! ¡Te salvé! ¡Ya no queda nada! ¡Has destrozado mi computadora! ¿Qué te pasa? Está loquito. Sí. Loquito. ¡Ja, ja! ¡Me volví loquito! ¡Agua! 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 Cálmate, cálmate. Por favor, Dios. Cálmate. Está bien. Me dio. Así, de pronto. ¡La locura! ¡Agua! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Ah! ¡Ah! Julie. No esperaba esta reacción. Es una emergencia. Tengo que atender a mi marido. Disculpa. Sí. Sí. Lo logré. Impedí que Claudia hackeara las cuentas de Francesca. Sin computadora no podrá conectarse. Pero destruí la computadora de Francesca. Ahora, ¿cómo se lo explico? Tendré que decirle que lo hice para salvarla de Claudia. A menos que siga haciéndome loco. No me queda otra. Trataré de hacerlo lo más creíble posible. No te quieras pasar de listo conmigo, Diego Montalbán. Acabas de firmar tu sentencia. Est gobierta Keith Qwerty Papaot. Si, debes broker por la flec Sierra Tapio Aignee. Déjame saber cómo está vídeocando eso. Es un problema para que llegas. Para tanto, estarán en la serie. Si Monsieur Chacón Espíritu, ¿no? Tributa Trabajo en temprano. Hablados de terapia para coer el alimento. Encantar los alimento. Gracias por ver el video.